Provincia San Juan Bautista del Perú Padres Dominicos Siempre arriba Provincia San Juan Bautista del Perú Provincia San Juan Bautista Provincia San Juan Bautista del Perú Provincia San Juan Bautista del Perú Provincia San Juan Bautista del Perú los que nos han comentado en este país, como El Cristo nos han comentado, e cuando nos han comentado en el futuro, ellos nos han comentado, porque nos han comentado a nosotros, nosotros que nos han comentado, porque nos han comentado en el video de Jesús, y nos ha comentado en nuestro video. La Iglesia de Jesucristo de los Reyes es decir, que el Cristo Reino es quien vive con mucha diferencia La Iglesia de Jesucristo de los Reyes porque ya es cierto el Dios es que Dios siempre nos va a tener un camino hasta la iglesia en el que Dios que el Señor nos lleva a la iglesia Dios nos va a tener un camino a su ambas pae carico chico chica kai atinio tuya causa chica kai chica causa y mi papá atinenta jaira y cuya vay kikuna panaikuna que cristo rey neskata yoyariz kanchispi yoyarizontes alienta pune maipin chica kaininches kassian jesús pincana chica kaininches y malayko chica atinio chica atinio chungza darne guanyorha jena way kikuna panaikuna kankuna waanka hok uncha e kamania hok pikutimuna e kamania iyo pae tia santisia iantista nespitir nindis jesucristoda iyo pae tia santisia iantista espírito santo cantia inintam Yo pey te asante, si hay antistán Espíritu sátu, pey te indístán